Me duele pensar que solo me estás mintiendo Que todo lo que dices lo dices fingiendo ¿Acaso no te das cuenta que te estoy queriendo? Dime que hacer ya que solo estoy sufriendo Tan solo dime, dime que me amas Dime que te enciendo en llamas Dime que tan solo me buscarás Que no me olvidarás, que siempre me amarás Dime, dime que me amas Dime que te enciendo en llamas Dime que tan solo me buscarás Que no me olvidarás, que siempre me amarás ¡Gracias!